Cuando coges una revista de élite, la calidad es tremenda. O sea, abres las páginas y ya estás tocando calidad. Se nota el cuidado de los detalles. Se nota cómo quieren hacer algo diferente. Y eso es innovar, en cierta manera. El hecho de que tengamos una revista con una cita puntual, con sus razones, en la región de Murcia, nueva desde hace un año, convierte a la sociedad de Murcia también en una sociedad mejor. Y por permitirnos, por lo tanto, que lo mejor de Murcia no sea solo lo que contáis, sino que vosotros también estéis contribuyendo a que Murcia sea una región mejor. Durante este año hemos presentado seis ediciones en la que hemos tenido el privilegio de presentar todo lo que hace grande a la región de Murcia. Seguiremos trabajando apegados a la excelencia y con el compromiso y con el objetivo de seguir dando a conocer lo mejor de la región de Murcia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!